¿Cómo se llega a la gente? ¿Cómo se le convence para decir, bueno, esto lo que, repito, con el solamente artículo, e insisto, es difícil. ¿Cómo se llega, José Manuel? Sí, totalmente, Rulo. Una preciosa discusión que tiene que tener como premisa fundamental, y vos lo dijiste bien, es que el 27 de marzo tenemos elecciones y esas elecciones son obligatorias. ¿Qué elegimos los uruguayos en esas elecciones o qué decidimos? Si mantenemos o si derogamos 135 artículos de la última ley de urgente consideración. Y esta discusión, Rulo, tiene un aspecto muy didáctico que, de alguna manera, nos invita a todos los que estamos interesados en este tema a aprender sobre estas cuestiones. Para empezar, y esto es importante, hay que decir que las leyes de urgente consideración no son un invento nuevo. El Uruguay ha tenido, Rulo, seis constituciones de la República, desde cero. La de 1830, la de 1918, la de 1933, la de 1942, la de 1952 y la última, la de 1967. Fue esta última, la Constitución de 1967, que estableció la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, bajo ciertas circunstancias muy específicas, pueda remitir al Parlamento proyectos de ley con declaratoria de urgente consideración. Desde esa Constitución, desde 1967, se han dado ocho leyes de urgente consideración. La más grande de esas leyes, de esas leyes de urgente consideración, no alcanza a los 100 artículos. Y fue la última ley de urgente consideración de la peor crisis económica que vivió el Uruguay, que todos padecimos sin distinciones de ningún tipo, que fue la crisis del 2002. Esas leyes de urgente consideración se establecieron para que, bajo circunstancias muy especiales, los presidentes puedan someter al Parlamento proyectos de normas que tienen un tratamiento especial, que ahora intentaré indicar rápidamente, y le permiten resolver temas y cuestiones verdaderamente urgentes. A diferencia de todas esas leyes de urgente consideración que existieron en Uruguay, y que fueron promovidas por presidentes de todos los partidos políticos, nos encontramos con esta ley de urgente consideración. Que lejos de aquellos ochenta y pico de artículos que tenía la última y más grande que yo decía, tiene 476 artículos y regula más de 40 temáticas que nos afectan a todos los uruguayos. Es decir, podríamos decir que en un solo proyecto de ley hay adentro 40 leyes que podrían votarse y discutirse de manera distinta, todo fue incluido en ese paquete. Lo grave que nosotros vemos es que se somete bajo ese procedimiento de urgente consideración un paquete enorme que debería llevar a que los uruguayos discutamos profundamente si nos benefician, o como nosotros decimos en algunos aspectos, nos afectan gravemente. ¿Por qué digo que la ley de urgente consideración tiene un tratamiento especial? Porque los proyectos de ley de urgente consideración tienen un tratamiento en la Cámara a la que llegan, en la Cámara del Parlamento a la que llegan, que tiene 45 días para tratarlo. Si esa Cámara no trata ese proyecto en 45 días, se toma como un silencio positivo, es decir, se aprueban. Si la Cámara no lo trató, se aprueban. Va a la otra Cámara, esa Cámara tiene 30 días para aprobarlo, lo mismo, si no lo discute se aprueba, y hay otros 15 días por si hay modificaciones para volver a la otra Cámara, o sea que es un plazo máximo de 90 días. Eso llevó a que en un plazo de 90 días, en plena pandemia, la pandemia más grave que hemos vivido los uruguayos y que se nos llevó tristemente 7 mil y pico de muertos, entre otros vecinos y amigos y compañeros, se aprobó con estos 476 artículos. De esos 476 artículos que tiene la Ley de Urgente de Conciliación, no son todos malos, porque nosotros no somos dueños de la verdad y admitimos absolutamente que haya gente de otros partidos políticos que pueda prometer y proponer cosas que sean beneficiosas para el pueblo uruguayo. Pero nosotros creemos que de esos 476 artículos, hay 135 que regulan diversas materias y que son nocivos, perjudiciales y regresivos para la mayoría del pueblo uruguayo. Y por lo tanto estamos invitando a que el próximo 27 de marzo votemos sí a la derogación de esos 135 artículos y que en todo caso, sobre cada uno de esos temas, sobre los que podemos hablar este rulo abiertamente, se discutan con la importancia y con la pertinencia que esos temas tienen y no bajo las circunstancias que se dieron que nosotros no compartimos, por supuesto. Tiendo en cuenta, bueno, la campaña ha sido muy dura, viene dura, viene muy dura. Y se habla mucho, yo digo siempre, lo repito, que si hubo un caballito de batalla para ganar las elecciones de la coalición, fue la seguridad. Fue un caballito de batalla muy importante para ganar las elecciones. Hoy es otro, otro el paracer según los que votan, él no. ¿Cómo se vive todo esto con aquel ciudadano, que vuelvo a la pregunta, ¿cómo se llega al ciudadano que tiene 4 o 5 temas en la cabeza nada más? ¿Cómo se llega? Rulo, estoy totalmente de acuerdo, creo que de esos 135 artículos hay 4 o 5 temas que no solamente son los más importantes, sino los que se van a llevar la mayoría del tiempo de discusión. Claro. Uno de ellos es el tema de la seguridad. Y sobre la seguridad yo quiero decir una cosa que es muy importante y es que el Uruguay atraviesa en materia de seguridad problemas que se han profundizado y que se arrastran de muchísimos años y décadas para atrás y que naturalmente tienen como responsable a dirigentes y gobernantes de todos los partidos políticos. Pero si hay algo que no se puede hacer es medir en materia de seguridad en base al caso concreto y en base a lo que pasa en nuestro entorno. Por ejemplo, nosotros estamos en un momento muy complejo en el departamento de Colonia, en donde han ocurrido homicidios dolorosos y terribles que nos han afectado como comunidades, pero yo sería un irresponsable si dijera que en materia de seguridad el país ha empeorado enormemente en base a lo que está pasando circunstancialmente en cada uno de nuestros lugares. Eso mismo que yo pido ahora es lo que pedíamos para los gobernantes y los dirigentes de los partidos de la oposición cuando el Frente gobernaba y que criticaban a nuestros ministerios por lo que podríamos denominar la sensación térmica. Pero hay algunos elementos, Rulo, en materia de seguridad sobre los cuales nosotros creemos que hay que mejorar, pero creemos que los artículos que están en este momento en discusión son peligrosos para la ciudadanía de Colonia. Y te voy a dar solo un ejemplo, que para mí es el más relevante de todos y es el artículo 1, el que nosotros queremos derogar. Hay en el derecho penal una causa de justificación que se llama legítima defensa. La legítima defensa es un instrumento jurídico que se aplica a determinadas personas en determinadas circunstancias que cometen una acción que en principio parece un delito pero que no es castigada. Voy a poner un ejemplo bien concreto. Yo voy caminando por la calle por 18 de julio en Montevideo y veo que alguien viene hacia mí a agredirme, por ejemplo, con el objeto de cometer una rapiña y viene con un cuchillo, por ejemplo, como a propinarme una apuñalada y yo en mi defensa tengo porte de armas y lo mato. En principio cometo un delito de homicidio. Eso está clarísimo. Pero con ese delito de homicidio, si yo cumplo un conjunto de características que la ley exige, no voy a ser castigado. Porque ese homicidio yo lo cometí en legítima defensa. Es decir, en defensa de mi vida, lo realicé. La ley de urgente consideración lo que viene a establecer es que en ciertas circunstancias los elementos requeridos para la legítima defensa se presumen. Es decir, si yo cometo un homicidio en las características que estaba comentando ahora contigo, Rulo, caminando por 18 de julio por alguien que me viene a robar... Eso es algo muy puntual. Es casi de película, ¿no? Ese es el ejemplo clásico de la legítima defensa. Es muy de película, ¿no? El más clásico. El más clásico es la legítima defensa. Bien. Yo, que cometo el homicidio, tengo que probar que lo hizo en legítima defensa. Porque en definitiva más te da un ser humano. Digamos, tengo que probar que la persona venía a robarme, que por lo tanto para eso me quiso pegar una apuñalada y que yo me defendí. Y por lo tanto justamente voy a ser exonerado de pena. La ley de urgente conciliación invierte eso y dice que bajo ciertas circunstancias esos elementos se van a presumir. En todo caso tendría que ser el muerto el que tendría que probar o el agredido que no existió en ese caso legítima defensa. Y eso es muy peligroso, Rulo. Porque nosotros, que compartimos plenamente el Instituto de la Legítima Defensa que existe en el Uruguay desde hace cien y pico de años, no creemos que hayan muchas circunstancias en las cuales estos elementos se puedan presumir. El Código Penal establece un solo caso que nosotros compartimos y que todo el mundo conoce porque es parte de los mitos urbanos que todos tenemos. Y es, se presume legítima defensa en quien defiende el ingreso a su domicilio. Por ejemplo, yo estoy durmiendo, ingresa alguien a mi casa. Hacenamiento nocturno. Para defenderme, cometo un homicidio. Ahí se presume la legítima defensa. Porque estas son circunstancias muy particulares. Ah, está, está, está entendido. Pero la ley de urgente consideración, por ejemplo, pretende ampliar eso a los establecimientos agropecuarios. O para el caso de los policías. Y para el caso de los policías incluso, que actúan en legítima defensa, incluso es un error eso que establece la ley de urgente consideración porque antes ya sucedía, porque existe otra causa de justificación que es el incumplimiento de la ley. Digamos, cuando uno, un policía, comete un homicidio en lo que podríamos llamar cumplimiento de la ley, en el incumplimiento de su deber, también está exonerado de pena. Este es el tema de la legítima defensa, Rubén. Sí, pero ahí te dice... Sí, todas las que quieran. Porque es un tema reinteresante y... Ah, pero espera ahí, espera. Estamos hablando de un tema muy puntual. Sí, totalmente. Muy de película, ¿eh? Muy de película. Hay que tener un arma, tener que tener un coche, todo, es muy de película, ¿no? Pero estamos... Porque es lo que dice los que van por el no. Estamos a dos años y eso no ocurrió, no sé en alguna película. Sí, Rubén, ¿está bien ese argumento que vos me decís? Y esta web... ¿Querés que...? Sí, sí. No, no, pero me parece bárbaro, digamos, porque uno tiene que contrastar este tema. Por supuesto. Y hay gente que dice la ley de urgente consideración no es mala porque no ha tenido efecto. Para empezar, quiero decir que si una ley en dos años no ha tenido ningún efecto, ya de por sí es mala. No sé para qué existe. Pero eso no es el caso. La legítima defensa de la ley de urgente consideración que nosotros queremos derogar es peligrosa porque así ocurra un homicidio injusto en 50 años. Totalmente. Eso ya va a ser suficiente para tener de injusta la ley. Digamos, no es una cuestión que en dos años no haya sucedido y yo no estoy diciendo que con esta ley se esté permitiendo el gatillo fácil y que los policías maten gratuitamente por las calles. No estoy diciendo eso. Alguien dijo la vez pasada sentado acá que era la pena de muerte. Bueno, yo no... Yo me quería morir. Yo, Rulo, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que es un instrumento jurídico peligroso y es muy peligroso introducirlo en una ley que se discutió muy rápidamente y cuando los uruguayos, Rulo, porque esto es una cuestión bastante indiscutible, digamos, se discutió en momentos duros de la pandemia en donde todo, sin importar los partidos, estábamos preocupados en otros temas. Llevaría más tiempo, pero, por ejemplo, yo me fijo por los detalles periodísticos que aparecen. El sindicato policial está de acuerdo con eso. La policía está de acuerdo con eso. El policía que vive y trabaja por eso nos defiende y está a favor de eso. Obviamente que sabe mucho más que yo, ¿no? ¿Por qué esa cosa? Sí, totalmente. He escuchado y he seguido atentamente a malas opiniones del sindicato policial. Y quiero decir que las entiendo. En realidad las entiendo porque este instrumento de la legítima defensa a quienes beneficia, en primer lugar, es a ellos. Es decir, porque se presume la legítima defensa en el caso de los policías que actúan en cumplimiento de la ley. Entonces, es difícil que ellos vayan a ser contrarios de una norma jurídica que en principio los beneficia directamente. Es decir, los que tendríamos que estar en contra, en todo caso, somos los que en algún momento podemos ser directamente perjudicados, Rulo. Sobre ese tema, por ejemplo, el de la legítima defensa. Pero en materia de seguridad, esto daría para discutir, pero es reinteresante. Se da otro tema que la gente también tiene que comprender y lo va a saber. La ley de urgente consideración en materia de seguridad tiene una tendencia que a nuestro juicio es equivocada y es a castigar más ferozmente el narcomenudeo. Es decir, dentro del tráfico de drogas, nosotros tenemos a los grandes narcotraficantes, que es en definitiva los que unánimemente todos entendemos que hay que perseguir. Y también está el narcomenudeo, es decir, los que trafican drogas en muy pequeñas cantidades. Lo que envenenan a la gente. Ahí está. Exactamente. Lo que envenenan a la gente son el menudeo. Es cierto. Es decir, si no hay narcotraficantes, no existe nada. Pero el menudeo viene por eso. Rulo, pero todo lo otro se desprende de lo primero. Es decir, cuando uno dice, uno no tiene que castigar al intermediario, sino que si pretende acabar con el problema de raíz hay que acabar con la raíz. Esto no significa, Rulo, que yo esté para nada. Y ahora lo quiero explicar justificando a los que trafican drogas. Lo que sí estoy diciendo es que no es justo a mi juicio que se condene por cuatro años de prisión a una persona que intentó ingresar 59 gramos de marihuana a la cárcel. Para mí, además que soy abogado y trabajo en eso, creo que está mal porque no favorece... Que no puede entrar, no puede entrar. Ni medio gramo. Por supuesto que no puede entrar. Eso es fundamental. Después de que no parezca, está macanudo. Totalmente. Que no puede entrar, no puede entrar. Pero no puede ser, Rulo, que una persona que mata sea condenada con menos pena que una persona que ingresa 59 grados de droga a la cárcel. Digamos, es una cuestión de equilibrar la gravedad de los delitos. Los delitos son malos y tenemos que perseguirlos y condenarlos. Pero tenemos que discutir un poco a qué le estamos atribuyendo gravedad y a quién no. Porque no es una discusión de si estamos a favor o en contra de quienes cometen delitos. No, no, nada que ver. No, pero es un poco de discutir este tema. Y lo otro que va en trabajo con eso, Rulo, que también... Alguien dijo hace muchos años, no voy a decir el nombre porque alguien dijo, no vamos a tener que aprender a convivir con la droga. Seguramente ustedes saben quién lo dijo. Y lo dijo. Y tenía un cargo, ¡guau! Entonces, convivir con la droga... Esto es de la prensa. Convivir con la droga, a mí modesto entender, si solamente... No, estamos hablando de la luz, estamos hablando de forma de vida. Yo prefiero que me perdonen los muchachos a aquellos que envenenan a mi vecino, que es el que tiene la puerta, que va y vende. Porque al grande, alguien dijo, vamos a tener que aprender a convivir con la droga. Entonces, el menudeo es el que envenena a la gente. Porque el grande está en las Bahamas, no sé dónde puede estar, yo qué sé dónde puede estar. Que es algo de decir, bueno, me conformo. No, estoy de acuerdo con vos de que hay que agarrar al grande, pero sin dejar de seguir al chico. Rulo, ese argumento que vos das, que también forma parte de este intercambio, muy fraterno, que se está dando en los más altos niveles también de la discusión, encierra también un debate muy profundo que este país se tiene que dar sobre política criminal. Porque hay una política que nos ha llevado indudablemente al fracaso y es que ese hecho de abarrotar las cárceles de presos y llenarlas y llenarlas y llenarlas y llenarlas de presos, muchas veces aumentando penas que en principio puede ser políticamente bueno porque es algo que siempre cae bien. Digamos, decir que uno va a castigar más es lo que se llama demagogia penal. Digamos, siempre tiene interés de siempre cae bien en la gente, pero no produce el resultado que nosotros queremos provocar. Porque lo que nosotros queremos no es castigar al que comete un homicidio, lo que nosotros queremos es que ese homicidio no se cometa. Digamos, ese es nuestro objetivo. La prevención, por supuesto. Entonces, hacia eso debemos apuntar. Y por ejemplo, hay otro tema, Rulo, que va enrabado con esto en materia de seguridad y es que la ley de urgente consideración elimina la posibilidad de redimir pena por trabajo o por estudio para delitos graves. Delitos que a nuestro juicio son naturalmente aberrantes, como pueden ser el homicidio especialmente agravado, el abuso sexual, la violación. Pero esa no es la discusión. La Constitución de la República, nuestra Constitución de la República, dice que las cárceles tienen que ser un elemento de profilaxis del delito, de rehabilitar a los presos. Obviamente que no son, ¿no? No, obviamente que no son. Obviamente que no son. Y si uno, Rulo... Nunca fueron, va. No, por supuesto que no. Pero si uno, Rulo, vota una norma jurídica que impide a quien está preso bajar su pena a cambio de que estudien o trabajen, ¿de qué sirve, digo yo, tener a una persona 30 años preso si uno no le va a permitir ni que trabaje ni que estudie? Para que salga igual no tiene ningún sentido. Digamos, la idea es darle un pequeño beneficio a quien está privado de libertad a cambio de que se rehabilite, trabaje o estudie. Y eso para nosotros es muy importante y tiene que discutirse porque también el Frente en ese sentido cometió errores y tuvo esa tendencia a eliminar en algunos casos la redención de pena por trabajo y por estudio que nosotros defendemos porque el trabajo y el estudio dignifica a las personas y no podemos privarle por más aberrante que sean los delitos que cometan que tengan ese derecho y además va a beneficiar a la sociedad. No está bien que esa gente que comete esas aberraciones salga de la cárcel de la misma forma en la que entró. Digamos, no tiene ningún sentido. José Manuel, cómo estás pasado mañana. Te agradezco muchísimo, hermano. Nos quedaron cantidad de temas porque sabés que... Sí, nos quedaron la cantidad. Sabés que acá tienen la puerta abierta y yo sé que te llamo y venís al toque.